Tiro y Tiro ¿Qué tal amigos de la IGE? Nos encontramos en la Fera Internacional de David Con el camión Higno Móvil En donde les traemos los principales programas y proyectos que llevamos adelante Los invitamos a que nos visiten para mostrarles cada uno de estos proyectos Gracias Tiro y Tiro ¡Gracias!